hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en la playlist de neumología hoy vamos a estudiar con muchísimo detalle al surfactante pulmonar y a la tensión superficial del pulmón este es el cuarto vídeo en la playlist es importante que hayan visto todos los vídeos en orden porque todos los conceptos que se van a ir discutiendo pues yo voy a suponer que ustedes ya los dominó bien entonces eso lo pueden encontrar en la playlist y ahí están en orden los vídeos como los tienen que ver me gustaría pedirles un like que se suscriban al canal y que comenten si este vídeo les ayuda bien entonces empecemos definiendo pues qué es el surfactante pulmonar pues vamos a apuntar aquí el concepto vean el surfactante pulmonar es una sustancia nada más déjenme apuntar aquí en surfactante pulmonar es una sustancia que es producida por unas células muy específicas que están presentes en la pared del albiolo que son los neumocitos tipo 2 entonces vean si yo aquí les dibujo un albiolo en este albiolo recordemos del vídeo de generalidades que habíamos dicho que tenemos dos tipos bueno tres tipos de células tenemos primero aquí casi el 95 por ciento de las células que son de forma escamosas son células escamosas son los neumocitos tipo 1 o también llamados células alveolares tipo 1 ahora dentro de esto dentro de este albiolo también vamos a tener otro 5 por ciento de células que se conocen como las células alveolares tipo 2 o también llamados neumocitos tipo 2 que estos ya son células cuboideas entonces ya son un poquito más grandes y bueno estas son las que nos interesan el día de hoy las los neumocitos tipo 2 precisamente porque estas son las células encargadas de sintetizar el surfactante pulmonar las células tipo 1 son las que participan en el intercambio gaseoso entonces estas no nos interesan en este momento y bueno también teníamos a los macrófagos alveolares pero pues esos tampoco nos interesan hoy entonces pues ahora ya sabemos dónde se produce el surfactante pulmonar ahora cuál es su función pues esto es muy fácil este es uno de los vídeos más fáciles de toda la playlist yo me atrevería a decir este tema es facilísimo entonces vean el rol del surfactante simplemente es reducir la tensión superficial del pulmón entonces si les preguntan en el examen cuál es la función del surfactante pulmonar es disminuir la tensión superficial y ahora ustedes se deben estar preguntando qué es la tensión superficial pues bueno aquí se las voy a dar su definición no se preocupen entonces vamos a apuntar aquí tensión superficial pulmonar pues vean esto simplemente es ahorita les voy a dar la definición que puede ser que no les quede muy claro con la mera definición así teórica pero ya ahorita con los dibujos de aquí abajo espero que ya les quede más claro pero pues primero la definición es que esta es una fuerza ejercida por las moléculas de agua que están 100 que están presentes en la superficie alveolar a medida que éstas se unen entre sí entonces vean para que les quede claro fíjense aquí tenemos un albiolo ok en este albiolo nosotros si observamos así de manera microscópica vamos a observar que existe una pequeña capa del líquido una capa acuosa que está digamos tapizando la superficie interna de este albiolo ok aquí tal lo estoy exagerando mucho no o sea no es de no es de este grosor la capa líquida o sea si estuviera así de gruesa ya podría hasta incluso interferir con el intercambio gaseoso y ya podría llegar a convertirse en un edema pulmonar si ya lo pinto así pero aquí nada más porque cuestiones didácticas imagínense que aquí he agrandado esa capa acuosa que hay en el dentro del albiolo y que esta capa de agua está básicamente en la superficie superior de las células alveolares o sea en la superficie apical de las células alveolares y entonces ahora ustedes tienen que entender que si yo estudio el comportamiento de estas moléculas de agua que están dentro de esta capa aquí es cuando yo voy a entender el concepto de tensión superficial entonces para ello imagínense que lo que yo voy a hacer es que voy a agarrar este pequeño pedacito del albiolo ok que el que les estoy marcando aquí con el cuadrado rojo y ahora lo voy a ampliar y esto es lo que vamos a observar en estos diagramas de la derecha entonces vean acá lo que estamos observando es en la parte inferior pues obviamente estas son las células alveolares aquí abajo pues ya estaría la membrana basal si lo quieren aquí lo puedo pintar en rojo y ya por abajo estarían los vasos capilos los vasos sanguíneos que ya son los capilares pulmonares pero bueno fíjense en esta parte aquí todos estos circulitos azules me están representando moléculas de agua cada uno de los círculos es una molécula ok y vean llega un momento en el que esta capa de agua pues se acaba ok y es en este punto que aquí vamos a tener pues que creen vamos a tener el gas el oxígeno del que está dentro del albiolo ok entonces porque porque si aquí estamos tomando esto lo que estamos observando en la parte más superior acá o sea estamos observando el interior del albiolo y en la parte inferior estamos observando pues aquí la pared alveolar y la capa de agua que les he dicho que está por encima de él entonces bueno ahora lo que quiero que entiendan es este concepto hay un concepto que me confundía muchísimo a mí no sé por qué si es tan fácil y es que este momento este punto de transición entre la capa líquida y el aire del albiolo ok este punto acá se conoce como la interfaz aire líquido ok vamos a apuntar aquí este concepto esto se conoce como la interfaz aire líquido perfecto entonces ahora que ya entendemos esto fíjense en el comportamiento de estas moléculas de agua ok entonces vean esto es digamos la parte más complicada del vídeo y ya lo demás es muy fácil entonces vean imagínense que cada una de estas moléculas de agua está siendo atraída hacia diferentes lados o sea por ejemplo si consideramos las moléculas de agua que están en la profundidad de esta capa acuosa o sea tomemos esta por ejemplo está va a estar siendo atraída hacia arriba precisamente porque vamos a tener una molécula de agua por encima ok esta molécula también va a estar siendo atraída hacia la izquierda y también va a estar siendo atraída hacia la derecha también va a estar haciendo atraída hacia hacia abajo y también hacia adelante y hacia atrás pero como esta es una imagen en 2d pues obviamente no podemos verlo pero ustedes entienden el concepto o sea estas moléculas de agua que están en la parte profunda o en las capas ya más internas es decir que están más cercanas hacia las células alveolares todas estas moléculas de agua debido a que están rodeadas por más moléculas de agua en su entorno pues van a estar siendo atraídas hacia cada lado en la misma magnitud ok el grado de atracción que van a presentar estas moléculas de agua va a ser el mismo hacia cualquier lado bien ahora si lo vuelvo a representar aquí para otras imagínense esta va a estar siendo atraída hacia arriba hacia este lado hacia este lado hacia abajo esta de acá también hacia arriba hacia este lado hacia este lado y hacia este lado pero ahora fíjense qué ocurre con las moléculas de agua que están presentes en la interfase aire líquido ok que también interfase le pueden decir interfaz o interfase entonces yo le voy a decir cualquiera de estas dos pero bueno entonces vean lo que tienen que entender es que el comportamiento de las moléculas de agua presentes en la interfase aire líquido es completamente diferente al comportamiento de las moléculas de agua que están en la profundidad entonces vean qué es lo que ocurre claro que sí las moléculas de la superficie van a estar siendo atraídas hacia abajo ¿por qué? porque vamos a tener moléculas de agua por debajo de ellas claro que sí estas moléculas también van a estar siendo atraídas hacia ambos lados ¿por qué? porque tenemos moléculas de agua hacia ambos lados también pero ¿qué pasa cuando consideramos el momento en que estas moléculas de agua ahora se ponen en contacto con el aire? ¿qué pasa con las moléculas de agua que están presentes en la interfase aire líquido? pues aquí debido a que no tenemos moléculas de agua presentes por encima no va a haber digamos una fuerza que actúe sobre estas moléculas y las empuje hacia arriba entonces lo podríamos representar aquí como un signo de interrogación entonces vean en este caso todas las moléculas de agua que están en la parte superior en la parte más superficial no van a presentar una fuerza de atracción hacia arriba entonces vamos a ponerles un signo de interrogación a todas estas entonces todas estas van a estar como que ¡hey! ¿por qué nadie me está jalando hacia arriba? ¿por qué solamente me están jalando hacia abajo? pues es por este motivo que debido a que no hay fuerzas equilibradas va a haber un punto en que la fuerza neta tendrá como efecto pues el hecho de que las moléculas superficiales van a ser empujadas hacia abajo no sé si me explico o sea debido a que no está esta fuerza opuesta que está oponiéndose a que las moléculas bajen entonces la fuerza neta va a ganar que se vayan hacia abajo y por ende las moléculas más superficiales se van a querer hundir y al hundirse pues vamos a tener menos moléculas de agua en la capa superficial ¿ok? entonces ese es el primer concepto que quiero que entiendan o sea las moléculas superficiales tienen una tendencia a hundirse ¿bien? y entonces al hundirse debido a que no hay una fuerza que oponga este hundimiento no hay una fuerza que evite que las moléculas se vayan hacia abajo entonces progresivamente la cantidad de moléculas que van a estar quedando en la superficie va a ser menor ¿bien? y esto es importantísimo entonces ahora pasamos a este diagrama vean en este caso ya hemos representado la capa profunda con muchas moléculas de agua o sea si comparamos la cantidad de moléculas de agua que habían acá a la que hay acá fíjense como hay muchas más ahora en la profundidad y muchas menos en la parte superficial precisamente por este motivo que les acabo de explicar que debido a que no hay fuerzas que atraigan a estas moléculas hacia arriba muchas de ellas se van hacia abajo ¿ok? entonces al irse hacia abajo y al dejar la capa superficial digamos con menos moléculas de agua imagínense que se empieza a formar una especie de fuerza o una especie de tensión en la superficie de esta capa de agua ¿ok? y este concepto, esta tensión que se forma en la capa superficial se conoce como la tensión superficial ¿ok? entonces fíjense como ya todo está empezando a cobrar sentido o sea para que les quede aún más claro el libro que estoy consultando que es el Boron te mencionaba que imagínense que las moléculas de agua que están en la superficie son como una malla elástica ¿ok? entonces conforme ustedes empujan más moléculas de agua hacia abajo cada vez se va a ir generando más tensión en la capa superficial por todas esas moléculas que todavía están ahí entonces es como que si estuviéramos jalándolo hacia adentro entonces todas estas moléculas van a estar siendo empujadas hacia adentro digamos en línea paralela a la superficie alveolar y por este motivo es que se va a generar un cierto grado de tensión y este cierto grado de tensión entonces es lo que denominamos tensión superficial y ahora ustedes entonces dirán ¿cuál es la función del surfactante? pues ya se los mencioné es disminuir la tensión superficial entonces esto quiere decir o sea sería lógico deducir que el incremento de la tensión superficial traería consecuencias para los pulmones porque si no ¿para qué es que los pulmones producen el surfactante? o sea si el surfactante la función es reducir la tensión superficial pues lógicamente el motivo por el cual queremos disminuirla es porque si está muy alta la tensión superficial vamos a tener problemas vamos a tener diversas consecuencias que les voy a explicar más adelante pero nada más es para que entiendan la motivación del video o sea ¿por qué es importante estudiar el surfactante pulmonar? ok entonces ahora fíjense lo que vamos a hacer acá es nuevamente vamos a ampliar esta superficie alveolar ahora estamos viéndolo nuevamente en todo el alveolo pero fíjense ahora lo que ocurre debido a esta tensión superficial imagínense que ahora las moléculas de agua que están en la superficie debido a que están ejerciendo esta fuerza hacia el interior imagínense que ahora todo esto que les voy a marcar acá con las flechas azules que es todo esto que les estoy marcando acá esto me representa la tensión superficial bien entonces lo único que quiero que les quede claro de este momento es que si nosotros no tenemos surfactante pulmonar las moléculas de agua que están presentes en la interfase aire líquido van a generar un grado de tensión elevadísimo que es la tensión superficial entonces vamos a poner aquí que la consecuencia es tensión superficial elevada bien entonces ahora sí vamos a estudiar al surfactante bien entonces vean el surfactante pues como les acabo de decir es una molécula producida por los neumocitos tipo 2 entonces aquí tenemos un neumocito tipo 2 imagínense que este neumocito va a sintetizar pues estas moléculas de surfactante ahora si ustedes estudian la composición del surfactante pulmonar se podrán dar cuenta que en realidad esta es una sustancia formada principalmente por lípidos ok o sea por grasas pero también tiene un componente proteico pero ahora el componente proteico es mucho menor vean el componente formado por lípidos es de aproximadamente el 90% o sea si ustedes agarran una molécula de surfactante y miden la cantidad de lípidos que hay esto les va a dar aproximadamente el 90% bien ahora el 10% restante como les acabo de mencionar está formado por proteínas que también son muy importantes y vamos a ver la función de cada una de ellas proteínas forman el 10% restante bien ahora fíjense en la estructura ya del surfactante de manera más detallada estas moléculas de surfactante son algo que se conocen como moléculas anfipáticas déjenme les apunto este concepto por aquí son moléculas anfipáticas esto quiere decir que son moléculas que tienen la capacidad de interactuar con el agua y también a su vez tienen la capacidad de interactuar con material lipídico o sea son moléculas que tienen afinidad por el agua y también tienen afinidad por el material grasoso entonces es como un detergente por decirlo así los detergentes son moléculas anfipáticas porque pueden por una parte unirse bien con el agua y por otra parte no entonces esos conceptos que les acabo de dar son muy importantes y el concepto de cuando a una sustancia le gusta mucho el agua es hidrofílica se dice que la sustancia es hidrofílica cuando la sustancia odia el agua es hidrofóbica como fobia por ejemplo aracnofobia me dan miedo las arañas entonces hidrofóbico es que le da miedo el agua ¿bien? entonces vean ahora ustedes dirán ¿cuáles son las partes hidrofílicas de esta molécula y cuáles son las partes hidrofóbicas? pues bueno las partes hidrofílicas son todas estas que tenemos aquí en la parte inferior y las partes hidrofóbicas son estas partes que están en la parte de arriba ¿ok? ¿cómo se llaman estas? estas que les vamos a considerar ahorita como que si fueran las orejas de un payaso ya van a entender después por qué es por una analogía que me inventé cuando estaba estudiando esto por primera vez y me ayudó mucho a entender el tema entonces por el momento imagínense que estas son las orejas de un payaso pero ¿cómo se llaman estas orejas? estas tienen un nombre larguísimo que pues simplemente tienen que entender que estas son ácidos grasos saturados me parece que son 16 ácidos grasos o sea 16 carbonos en el ácido graso y pues estos se llaman palmitoil ¿ok? grupos palmitoilos me parece que se llaman o palmitol sí, grupos palmitol ahora fíjense como en este caso tenemos dos grupos palmitol entonces es por este motivo que empleamos el concepto de dipalmitoil ¿ok? entonces estas moléculas se llaman dipalmitoil ¿ok? pero ahora además de estos ácidos grasos que tenemos aquí arriba además de estas orejas del payaso también tenemos otro componente que forma parte del lípido ¿ok? que en este caso esto es un grupo fosfato unido a un grupo de colina ¿ok? entonces es por este motivo que nos referimos a todo esto o sea a la parte anaranjada y a la parte morada como dipalmitoil fosfatidil colina ¿ok? dipalmitoil fosfatidil colina entonces si les preguntan ¿cuál es el componente lipídico del surfactante pulmonar? es esto es el dipalmitoil fosfatidil colina ¿bien? ahora todas estas otras estructuras que están observando acá de verde de rojo y de azul son proteínas ¿bien? vean esta proteína de color verde pues si ustedes ya saben de inmuno pues podrán reconocer esto es un anticuerpo y estos anticuerpos especialmente son de tipo inmunoglobulina A ¿ok? son IgA ¿bien? otro tipo de proteínas que tenemos acá son proteínas plasmáticas como lo puede ser la albúmina ¿ok? la albúmina que es esa de color rojo que están viendo ahí y después por último tenemos estas cuatro proteínas de color azul que son muy importantes que se les dice de manera conjunta le pueden decir las apoproteínas del surfactante ¿ok? pero pues se suelen abreviar de la siguiente manera se les suele poner el siguiente nombre S P y después una letra y tenemos cuatro entonces tenemos la SPA SPB SPC y SPD ¿ok? entonces vamos a poner aquí SPA hasta SPD y cada una de estas apoproteínas tiene funciones diferentes ¿bien? vamos a verlas dentro de un minuto pero bueno entonces ahora ustedes dirán ¿cuáles son las partes hidrofóbicas y cuáles son las partes hidrofílicas? vean ya se los mencioné creo pero bueno las orejas del payaso estas o sea el dipalmitoyl fosfatidilcolina esta es la parte hidrofóbica imagínense que estas orejas del payaso odian el agua o sea porque nuestro payaso tiene maquillaje en la cara entonces el payaso odia que le tiren agua en la cara lo odia entonces por eso sus orejas son como unos digamos unos protectores que evitan que el agua le caiga en la cara ¿por qué? porque odian el agua ¿ok? y bueno ahora después tenemos todo esto que tenemos en la parte inferior todo esto ya es la parte hidrofílica que le gusta interactuar con el agua entonces ahora por si se los preguntan en el examen esto en realidad no tiene tanta importancia pero pues por si se los preguntan ¿cómo es que se forma el surfactante? pues primero que nada dentro de la célula dentro del neumocito tipo 2 vamos a tener algo que se conoce como los cuerpos laminares que son básicamente moléculas de surfactante dispuestas de forma concéntrica así como que si fueran un caracol entonces aquí ya imagínense que tenemos a las moléculas de surfactante dispuestas a manera de caracol y esto se conoce como los cuerpos laminares ¿ok? los cuerpos laminares perfecto ahora una vez estos cuerpos laminares son exocitados es aquí cuando pasan a denominarse de otra forma y es aquí cuando les empezamos a decir mielina tubular ¿ok? entonces aquí ahora decimos que son mielina tubular y estos básicamente son como unos tubitos que imagínense si yo lo dibujo acá estos tubitos ahora serían la mielina tubular y estos simplemente son moléculas de surfactante que ahora están dispuestas a manera de como de tubitos ¿bien? pero bueno como les digo eso no es tan importante lo que importa en realidad es que entiendan que hace el surfactante ¿bien? ahora esto si es importante ¿cuáles son las funciones de las proteínas que les mencioné? pues si consideramos la proteína SPA y la SPD estas son parte de la inmunidad innata ya que funcionan como algo que se conoce como opsoninas y si ustedes ya saben de inmuno una opsonina yo siempre he dicho que es como un dulce que está presente en la superficie de los patógenos que hace que que exista una mayor probabilidad de que sean fagocitados por los macrófagos entonces por ejemplo si yo les dibujo aquí un patógeno una bacteria ¿ok? y esta bacteria entonces la cargamos de opsoninas o sea le ponemos proteínas que van a actuar como que si fueran dulces entonces aquí tenemos una opsonina otra tres cuatro cinco entonces si viene un macrófago por aquí este macrófago va a decir uy que rico vamos a comernos esta bacteria ¿por qué? porque tiene muchos dulces y estos dulces se llaman opsoninas entonces son moléculas que hacen que que los macrófagos quieran fagocitar algo con mayor probabilidad ¿ok? bien y bueno ¿cuáles son las funciones de las estas otras dos que son la SPB y la SPC? pues estas más que nada lo que hacen es que ayudan con la velocidad de producción del surfactante ¿ok? con la velocidad de producción y con la manera en la cual este se distribuye en la superficie alveolar y bueno hay personas que tienen mutaciones en la proteína SPB y pues esto puede llegar a ser mortal porque vamos a tener una producción deficiente de surfactante y por ende pues la tensión superficial va a ser muy elevada y como vamos a ver dentro de unos minutos pues esto va a traer muchas consecuencias que van a ser incompatibles con la vida bien a menos que obviamente se haga un trasplante pulmonar pero bueno ahora fíjense vamos a estudiar en realidad ¿cómo es que las moléculas de surfactante hacen para reducir la tensión superficial? pues es muy fácil vean lo que vamos a hacer es que una vez sintetizamos las moléculas de surfactante pues estas debido a que son hidro bueno son anfipáticas pero debido a que tienen un componente hidrofóbico que odia el agua una vez estas moléculas son sintetizadas aquí abajo estas van a ascender muy rápido hasta alcanzar la capa superficial para ya no estar en contacto con el agua ¿ok? y estando en la capa superficial fíjense ahora ustedes dirán ¿de qué me sirve que estén estas moléculas ahí? si vamos a tener el mismo problema o sea vamos a tener estas siendo jaladas hacia abajo jaladas hacia el lado jaladas hacia el otro lado pero no van a ser jaladas hacia arriba pues aquí les tengo un pequeño dato mis amigos claro que si son jaladas hacia arriba ¿por qué? porque debido a que tenemos estas orejas del payaso que no quieren interactuar con el agua imagínense que son como unos flotadores entonces estas orejas van a querer irse hacia arriba es decir vamos a tener una fuerza de atracción hacia arriba ¿por qué? porque no queremos hundir esta parte de la molécula y es aquí el gran rol del surfactante debido a su capacidad de ejercer esta fuerza de atracción hacia arriba y por ende equilibrar las fuerzas que favorecen el movimiento de las moléculas hacia la profundidad de la capa acuosa entonces por este motivo que las moléculas de surfactante se van a quedar en la interfaz aire líquido y al quedarse aquí pues van a reducir la tensión superficial ¿por qué? ustedes dirán pues porque al haber más moléculas de surfactante pues obviamente las moléculas de agua van a ser cada vez menos entonces conforme mayor sea la cantidad de moléculas de surfactante presentes en la capa superficial pues va a llegar un punto en el que todas van a tener su atracción hacia arriba no lo voy a pintar en todos pero nada más para que se den la idea entonces en ese momento cuando ya no tengamos moléculas de agua y solamente hayan moléculas de surfactante pues ya no va a haber este cierto grado de tensión superficial pues por lo que les acabo de explicar y por ende pues vamos a ver que las consecuencias que surgen debido a un incremento masivo de la tensión superficial van a desaparecer bien entonces nada más ya lo mencioné pero para que de verdad quede muy claro cuando la cantidad de surfactante es elevada la tensión superficial es disminuida cuando la cantidad de surfactante es muy baja pues la tensión superficial está elevada y bueno ahora les voy a dar un concepto que nos va a servir mucho más adelante y es que básicamente imagínense que quito esta molécula de surfactante esta molécula de surfactante esta molécula y esta entonces al haberse quitado estas moléculas de surfactante ahora vamos a tener moléculas de agua que van a estar acá entonces vean como a pesar de que si tenemos moléculas de surfactante pues debido a que no tenemos una cantidad suficiente vamos a tener algunas moléculas de agua que si van a estar presentes en la superficie entonces podemos decir que cuando hay moléculas de agua esto va a generar tensión superficial pero debido a que tenemos una que otra molécula de surfactante por ahí pues el grado de tensión superficial no va a ser el mismo que como si todas las moléculas de agua estuvieran acá y no hubiera ninguna de surfactante y esto va a ser muy importante ahorita que les explique las consecuencias entonces nada más tengan ese concepto en mente muy bien entonces ahora pasamos pues ya precisamente con la parte más importante del video que son las consecuencias de tener una tensión superficial muy alta son para ser específicos son tres consecuencias la primera de ellas pues es que vamos a tener un incremento en algo que se conoce como la presión de colapso alveolar o sea porque si subimos aquí a este diagrama que les dibujé al tener un incremento en la tensión superficial imagínense que vamos a tener como unas personitas dentro del alveolo que están jalando las paredes internas de este alveolo hacia el centro ok imagínense que hay una persona hay miles de personitas en el centro de este alveolo que tienen unas cuerdas que están conectadas con la pared del alveolo y están jalándola están jalándola y esta fuerza con la cual jalan pues las paredes del alveolo esto hace que se genere un cierto grado de presión dentro del alveolo y este grado de presión esta presión recibe un nombre muy importante y esto se conoce como la presión de colapso alveolar entonces podemos decir que conforme mayor sea la tensión superficial mayor será la presión de colapso alveolar y esto en realidad este incremento de la presión de colapso alveolar tiene en realidad dos consecuencias si lo quieren ver de esta forma una de ellas es que pues obviamente vamos a incrementar el riesgo de colapso alveolar y este concepto es muy importante se conoce como atelectasia ok cuando hay colapso de todos los alveolos decimos que hay atelectasia bien y la otra consecuencia que surge debido a este incremento en la presión de colapso alveolar es que habrá un desequilibrio en lo que es la relación entre la ventilación y la perfusión entonces nada más déjenme apuntar esto y ya les voy a explicar con más detalle va a haber un desequilibrio en lo que es la relación entre la ventilación y la perfusión cabe recalcar que esto tendrá un video específico pero bueno aquí nada más lo vamos a ver de forma superficial y ya en ese video lo vamos a ver con más detalle pero bueno fíjense entonces vamos a explicar primero para que entiendan el motivo por el cual estas consecuencias pueden surgir primero tenemos que entender una ley de la física que se conoce como la ley de la PLAS que esto probablemente lo vieron cuando estudiaron fisiología cardiovascular es la ley de la PLAS que básicamente esta ley está adaptada al estudio de las esferas pero bueno también puede servir para entender algunos conceptos en la fisiología y es por eso que la utilizamos bueno ¿qué es lo que dice esta ley? esta ley nos dice que la presión es igual a la tensión multiplicada por 2 o sea 2 por tensión dividido entre el radio dividido entre el radio entonces ¿a qué me refiero con esto? pues vean la presión simplemente hace referencia a la presión de colapso alveolar entonces la P simplemente nos referimos a la presión de colapso alveolar bien la T pues obviamente nos referimos pues a la tensión superficial esta es la tensión superficial pulmonar y la R pues ya nos referimos al radio del alveolo o sea al tamaño del alveolo por así decirlo recuerden el radio simplemente es la mitad del diámetro o sea si aquí tengo esto todo esto sería el diámetro pero la mitad de esto esto sería el radio ¿ok? bien entonces el radio pues simplemente alude al tamaño del alveolo y bueno vean aquí hay una regla básica que tienen que saber en todas las fórmulas cada vez que hay algo en el numerador o sea en la parte de arriba esto es directamente proporcional al valor que equivale la ecuación ¿ok? y cada vez que tengamos algo en el denominador que en este caso el radio está en el denominador o sea está en la parte inferior esto va a ser inversamente proporcional al al valor entonces vean ¿qué quiere decir esto? que si yo incremento la tensión superficial ¿qué va a pasar con la presión? pues la voy a incrementar porque es cuando algo es directamente proporcional esto quiere decir que incrementan de manera proporcional o disminuyen de manera proporcional proporcional o sea si yo incremento algo lo de lo otro también incrementa y si yo disminuyo algo lo otro también disminuye entonces vean el incremento de la tensión vamos a ponerlo aquí va a hacer que haya un incremento en la presión de colapso alveolar ¿ok? mientras que una disminución en la tensión superficial va a hacer que haya una disminución en la presión de colapso alveolar ¿bien? ahora con respecto al radio pues si yo incremento el tamaño del alveolo o sea si yo incremento el radio del alveolo debido a que son inversamente proporcionales vamos a ver el resultado opuesto o sea la presión va a ser menor va a haber un menor grado de presión de colapso alveolar si yo disminuyo el radio entonces ¿qué va a pasar con la presión de colapso alveolar? va a incrementar pues esto tiene mucho sentido o sea si yo tengo un globo o una pelotita de este tamaño yo acá tengo otra pelotita de este tamaño las partículas de aire que están en esta bolita grande van a tener un mayor territorio por el cual distribuirse mientras que las partículas de aire que están en esta bolita pequeña van a tener un menor espacio por el cual distribuirse entonces al haber un menor radio esto significa que va a haber un mayor grado de presión no sé si me explico ok entonces ahí lo tienen eso entonces ahora pues vámonos pues con ya con la explicación de estas complicaciones entonces vean esta parte de la ecuación o sea la relación entre la tensión y la presión nos va a servir para explicar por qué hay un mayor riesgo de atelectasia y esta otra parte de la ecuación en la que consideramos el radio nos va a ayudar a entender por qué hay un desequilibrio en la relación entre la ventilación y la perfusión bien entonces vamos a empezar con el riesgo de atelectasia por qué es que al haber una mayor tensión superficial vamos a tener atelectasia pues vean lo que les expliqué del hombrecito entonces vean tenemos aquí un albiolo sin surfactante y tenemos aquí un albiolo con surfactantes vamos a representar el surfactante aquí como como esta capa de color naranja ok entonces este albiolo si tiene surfactante mientras que este otro albiolo no entonces sería lógico deducir que en este caso la tensión superficial de este albiolo va a estar elevada ok en este caso va a tener una tensión superficial elevada y este va a tener una tensión superficial disminuida ok que les dije si yo disminuyo la tensión superficial yo disminuyo la presión de colapso si yo incremento la tensión superficial yo incremento la presión de colapso entonces esto quiere decir que dentro del albiolo sin surfactante vamos a tener un elevadísimo grado de tensión superficial, o sea, vamos a tener un hombre súper musculoso, imagínense que tenemos a Dwayne Johnson aquí está Dwayne Johnson aquí con su músculo, aquí está su otro músculo, y este hombre está jalando las paredes del albiolo hacia adentro, o sea, así ¿bien? entonces, esto lógicamente hace que incremente la presión de colapso, y por ende, los albiolos que no tienen surfactante van a ser más propensos al colapso, más propensos a sufrir una telectasia, ¿ok? mientras que los albiolos que sí tienen surfactante, pues imagínense que ahora vamos a tener nada más un hombrecito chiquitito aquí, un bebé empujando, entonces la fuerza que este bebé va a poder ejercer sobre la pared alveolar va a ser mucho menor, y por ende, el grado de tensión superficial que se va a poder generar va a ser menor, y por ende, la presión de colapso va a ser menor, y por ende el riesgo de colapso alveolar o sea, atelectasia va a ser menor ¿ok? entonces vamos a poner aquí que al haber mayor tensión hay mayor riesgo de atelectasia entonces, por esto es que queremos producir el surfactante, para evitar que los albiolos colapsen ¿bien? ahora, pasamos a la segunda parte de esta ecuación, que es el radio, o sea, el radio nos dice que es una relación inversamente proporcional, entonces vean aquí imagínense que tenemos dos grupos de albiolos, este grupo de albiolos que está acá, tienen el mismo tamaño, o sea, tienen el mismo radio, ¿bien? este grupo de albiolos tiene radios diferentes vean, este albiolo es un poco más pequeño en comparación a este otro albiolo entonces, primero para entender qué es lo que ocurre en estos dos albiolos tenemos que entender qué ocurre en dos albiolos que tienen el mismo radio ok, y vamos a suponer que ambos albiolos tienen el mismo grado de tensión superficial, o sea, vamos a mantener la tensión como una constante, no cambia lo que sí va a cambiar en este caso va a ser el radio, entonces vean considerando que tenemos dos albiolos con el mismo radio y con la misma tensión superficial, esto quiere decir que si yo saco la presión de colapso alveolar, va a ser la misma para ambos ok, entonces ninguno de estos dos albiolos va a tener una presión de colapso alveolar por encima del otro entonces esto quiere decir que ninguno de ellos va a querer vaciar su contenido hacia el otro albiolo ok, entonces vean, aquí yo tengo digamos, tres moléculas de oxígeno nada más para ejemplificarlo tres moléculas de oxígeno en este y tengo tres moléculas de oxígeno en este otro albiolo debido a que ninguno de ellos presenta una presión de colapso diferente, o sea, ambos tienen las mismas presiones de colapso ninguno de estos albiolos va a querer vaciarse uno sobre el otro entonces esto quiere decir que la cantidad de aire que va a haber en este albiolo va a ser la misma cantidad de aire que yo voy a tener en este otro albiolo entonces vamos a decir que la ventilación es adecuada ok, entonces vean vamos a poner aquí que cuando el radio es igual la presión de colapso es igual considerando que la tensión superficial es una constante si la tensión superficial cambia pues ahí ya vamos a ver valores diferentes pero bueno por cuestiones de enseñanza aquí estamos considerando que la tensión se mantiene igual ahora, ¿qué ocurre en dos albiolos que tienen radios diferentes? pues vean si yo disminuyo el radio de este albiolo ¿qué pasa con la presión? la incremento si yo incremento el radio de este albiolo que pasa con la presión la disminuyo entonces vamos a ver que existe una mayor presión de colapso albiolar en el albiolo pequeño lo que hará que el aire sea vaciado o sea movilizado hacia el albiolo de mayor tamaño entonces vamos a ver que en este caso digamos solo vamos a tener una molécula de oxígeno y todas las otras ya se van a haber ido hacia este otro albiolo entonces aquí vamos a estar llenos de oxígeno llenos de oxígeno y ahora ustedes dirán ¿qué tiene que ver esto con lo que te explico con lo que les dije aquí arriba del desequilibrio en la ventilación y la perfusión? pues fíjense esto es muy sencillo básicamente todos sus albiolos están digamos envueltos por una red de capilares pulmonares ¿ok? y estos capilares pulmonares son los que permiten que se lleve a cabo el intercambio gaseoso ahora tienen que entender que estos capilares pulmonares tienen un número limitado ¿ok? entonces esto quiere decir que si yo le meto demasiado aire a este albiolo vamos a superar la cantidad de capilares albiolares que existen como para que exista un intercambio gaseoso adecuado con todas estas moléculas de oxígeno que entraron no sé si me explico o sea a ver les voy a dar una analogía que también me la inventé cuando estaba estudiando esto en segundo año y que también me sirve mucho imagínense que las moléculas de oxígeno son jugadores de fútbol ¿bien? ahora imagínense que estos vasos sanguíneos son trenes y en estos trenes pasan los fans los fans con sus cuadernitos para que los jugadores de fútbol les firmen y les den su autógrafo ¿bien? entonces vean si yo tengo demasiados jugadores de fútbol llegando a este albiolo a pesar de que yo tenga una gran cantidad de fans llegando acá debido a que la cantidad de jugadores de fútbol es tan elevada o sea digamos que aquí tenemos mil jugadores de fútbol y aquí en el tren solo tenemos 300 fans pues estos fans solo van a poder recibir la firma de 300 jugadores pero por ejemplo digamos que aquí estaba Cristiano Ronaldo y este el fan de acá quería recibir la firma de Cristiano Ronaldo que estaba por acá debido a que había tanto oxígeno acá en este albiolo tanto aire pues este fan no va a poder recibir la firma de Cristiano Ronaldo pero si va a poder recibir la firma de no sé de Mbappé que va a estar por acá pero entonces fíjense como vamos a tener en esencia aire gastado o sea Cristiano Ronaldo no le va a poder dar su firma a ningún fan perdón y por ende se emplea el término de aire gastado ¿por qué? porque tenemos un albiolo en hiperventilación se dice que es un albiolo hiperventilado porque hay mucho aire yendo a este albiolo y por ende vamos a tener aire gastado a pesar de que todas las toda la sangre que está pasando por acá si se va a oxigenar y todo el dióxido de carbono va a salir pero pues espero que entiendan ese concepto ahora si consideramos el lado opuesto o sea si consideramos este albiolo que es hipoventilado o sea que tiene poco aire pues aquí vamos a tener pocos jugadores de fútbol entonces vamos a tener aquí todavía a los 300 fans pasando en el tren pero solo vamos a tener digamos 20 jugadores de fútbol ¿ok? y estos 20 jugadores de fútbol claro que si le van a poder dar su firma pero solamente a 20 fans ¿bien? entonces estos 20 fans que si recibieron la firma se van felices pero que pasa con los otros 280 fans que no recibieron su firma pues en este caso diríamos que hay sangre gastada porque a pesar de que si tenemos una adecuada irrigación hacia estos albiolos debido a que hay muy poco aire dentro del albiolo no vamos a poder realizar un intercambio gaseoso adecuado o un intercambio óptimo y por ende en este caso va a haber sangre gastada que se va a ir sin oxigenarse entonces vean como esto lógicamente es problemático porque esto significa que no vamos a tener un intercambio gaseoso óptimo que va a garantizar que el oxígeno pase a los tejidos que lo requieren y que el dióxido de carbono pueda salir entonces por eso es que de alguna manera el surfactante como vamos a ver ahorita justo dentro de unos segundos el surfactante de alguna manera logra hacer que estos albiolos a pesar de tener radios diferentes no se vacíen en los albiolos de mayor tamaño ok entonces nada más vamos a apuntar aquí que al haber menor radio pues mayor va a ser la presión y bueno entonces ahora sí les voy a explicar cómo hace el surfactante pulmonar para evitar que a pesar de que tengamos dos albiolos de tamaños diferentes con radios diferentes cómo es que a pesar de esto el albiolo pequeño no va a terminar vaciando todo su contenido en el albiolo de mayor tamaño entonces vean aquí tenemos el albiolo de radio más elevado ok entonces aquí vamos a tener este que lo estamos observando aquí a la izquierda y aquí tenemos el albiolo con un radio disminuido o sea un albiolo más pequeño entonces vean si ahora yo agrego el surfactante pulmonar qué es lo que va a ocurrir pues en este caso en el albiolo pequeño debido a que es un albiolo chico pues el surfactante pulmonar va a estar sumamente concentrado o sea todas las moléculas que van a estar en la capa superficial van a ser moléculas de surfactante bien pero qué pasa ahora con el albiolo de mayor tamaño pues tienen que entender que los albiolos usualmente vamos a considerar que sintetizan la misma cantidad de surfactante bien entonces al haber un mayor tamaño en este albiolo el surfactante va a tener un mayor espacio por el cual distribuirse bien entonces imagínense que vamos a tener como una especie de quiebres vamos a tener unos quiebres por acá un poquito de surfactante por acá otro por acá un poquito por aquí otro por acá y así entonces por eso imagínense que hay como una especie de quiebres en toda la superficie del surfactante de tal manera que estos quiebres van a ser ocupados por moléculas de agua ok y que les había dicho iba arriba recuerden que conforme menor sea la cantidad de moléculas de agua en la capa superficial menor será el grado de tensión superficial entonces en este caso si consideramos el albiolo pequeño como este albiolo tiene muchísimas moléculas de surfactante y casi ninguna molécula de agua en la superficie este va a tener una tensión baja va a tener una tensión superficial baja pero si consideramos el albiolo de mayor tamaño debido a que este si tiene unas cuantas moléculas de agua digamos intercaladas entre las moléculas de surfactante la tensión superficial de este albiolo va a ser mayor con respecto a la tensión superficial del albiolo pequeño ok entonces ahora fíjense esta es la parte más importante que es lo que hace el surfactante el surfactante lo único que hace es modificar el valor de la tensión superficial de tal manera que ahora a pesar de que tengamos radios diferentes no vamos a tener presiones de colapso diferentes y vamos a tener presiones de colapso idénticas que van a evitar que el aire de este albiolo pequeño se termine vaciando completamente en el aire del albiolo grande y por ende vamos a evitar este problema de desequilibrio en la ventilación y la perfusión y ya no vamos a tener este gas siendo gastado y esta sangre yéndose sin oxígeno entonces espero que entiendan ahora les voy a dar un ejemplo que les va a quedar más claro imagínense que tenemos un albiolo pequeño el albiolo pequeño hemos dicho que tiene un radio pequeño entonces imagínense que tiene un radio de dos recuerden que el radio estaba en el denominador y debido a que tiene un radio pequeño el grado de surfactante o la concentración del surfactante va a ser mayor y por ende el grado de reducción en la tensión superficial va a ser mayor entonces imagínense que este albiolo pequeño tiene un valor de tensión de cuatro nada más por ponerles el ejemplo y ahora si consideramos el albiolo de mayor tamaño este debido a que tiene un radio mayor pues este va a tener un valor más alto en el denominador supongamos que es de seis bien y debido a este radio pues que debido a que tiene un radio mayor y debido a que las moléculas de surfactante no van a estar tan concentradas en la capa superficial el grado de tensión superficial aquí va a ser mayor entonces supongamos que aquí va a ser de doce bien entonces ahora fíjense si yo divido cuatro entre dos que me da dos si yo divido doce entre seis que me da dos entonces vean como a pesar de tener radios diferentes debido a que el surfactante tiene la capacidad de modificar el grado de tensión superficial que es esto que está arriba podemos llegar al mismo valor de la presión de colapso entonces esto hace que pues que se evite este problema que les expliqué bien sé que estoy redundando mucho pero es que para que les quede muy claro ah bueno y otra cosa por si les interesa es que también hay unos poros que comunican entre ambos albiolos que estos se llaman los poros de con ok que estos también pueden contribuir al equilibrio de estas presiones de colapso ok los poros de con perfecto bien esa es digamos la primera consecuencia o la primera complicación que si lo quieren ver de otra forma abarca dos mini complicaciones que son la telectasia y el desequilibrio en la ventilación perfusión pero que ambos se deben pues a este incremento de la presión de colapso albiolar listo ahora pasamos a las últimas dos complicaciones que ya son mucho más fáciles ya quedan que de cinco minutos de vídeo y ya terminamos entonces vean como vamos a ver literalmente en el próximo vídeo que se va a llamar distensibilidad y elasticidad en ese vídeo pues obviamente vamos a estudiar el hecho de que los pulmones son un tejido muy elástico bien entonces por el momento les voy a dar una definición así muy simple de estos conceptos pero ya vamos a profundizar mucho más en el vídeo respectivo pero pues vean básicamente hay dos conceptos que ustedes tienen que diferenciar muy bien a la hora de estudiar fisiología pulmonar uno de ellos es el concepto de elasticidad y el otro de ellos es el concepto distensibilidad o también le pueden decir compliancia ok pero bueno la elasticidad simplemente es la resistencia que tiene un objeto para resistir el hecho de ser deformado o sea en otras palabras es que tan bueno es el objeto para resistir una deformación que se aplica o sea debido a una fuerza que se aplica sobre ese objeto que tan bueno es ese objeto para evitar verse deformado entonces cuando un tejido es muy elástico esto quiere decir que va a poder ser deformado muy poco o sea porque al haber mayor elasticidad menor será la capacidad de ese tejido para ser deformado ok no sé si me explico ahora el otro concepto es distensibilidad que es literalmente lo opuesto es que tanta facilidad tiene un objeto para que para que su forma cambie o sea que tanta facilidad hay de que este objeto cambie su morfología cuando se aplica una presión sobre este bien entonces pues bueno hasta aquí vamos a dejar esos conceptos porque ya los vamos a ver con más detalle después pero lo único que quiero que entiendan es que la elasticidad uno de los principales factores que determinan la elasticidad en los pulmones es esta la tensión superficial bien entonces básicamente la elasticidad de los pulmones depende de dos cosas primero es por la tensión superficial y segundo es por la cantidad de tejido elástico que hay en el tejido pulmonar como por ejemplo hay elastina hay colágeno y otras sustancias que contribuyen a brindarle estas propiedades elásticas al pulmón bien entonces es por este motivo que los pulmones en realidad siempre quieren encogerse siempre quieren asumir un tamaño menor que el que en realidad tienen cuando están dentro del tórax pero bueno esto ya no lo quiero explicar ahorita porque nada más los voy a confundir lo único que quiero que entiendan es que cuando hay un mayor grado de tensión superficial la elasticidad de los pulmones se verá incrementada y por ende la distensibilidad o la compliancia se verá disminuida ok distensibilidad se verá disminuida entonces ¿por qué les explico esto? pues básicamente esto significa que cuando la persona quiere meter el aire o sea cuando la persona inhala si los pulmones son muy elásticos y poco distensibles como lo sería en el caso de una persona que no tiene nada de surfactante y que sus pulmones pues tienen una tensión superficial elevadísima pues en este caso el esfuerzo inspiratorio o sea la fuerza que esa persona tendría que hacer para meter ese aire es mucho mayor entonces por ende decimos que el esfuerzo inspiratorio es mucho mayor y ahora les voy a dar un poquito más de relevancia clínica en cuanto a este concepto y es que por ejemplo en los bebés prematuros estos usualmente el surfactante pulmonar se empieza a sintetizar ya en las etapas finales del embarazo debido a que la madre presenta una liberación excesiva de glucocorticoides entonces estos glucocorticoides de alguna manera inducen la producción de surfactante pulmonar en el feto bien ahora que pasa cuando el bebé nace de forma prematura pues esto quiere decir que este bebé pues no tendrá los niveles adecuados de surfactante pulmonar y por ende este bebé va a tener pulmones sumamente elásticos y poco distensibles ¿por qué? por lo que les acabo de explicar que al haber mayor tensión superficial los pulmones van a ser muy difíciles de distender y por ende este bebé tendrá que hacer un esfuerzo inspiratorio masivo para inflar sus pulmones pero pues es por este motivo que los bebés prematuros tienen esta dificultad para respirar y esto se le conoce como el síndrome de dificultad respiratoria del lactante ok síndrome de dificultad del lactante ok bien entonces vean aquí en estos diagramas que les tengo a la izquierda pues lo que tenemos en este diagrama es una persona que no tiene surfactante y por ende sus pulmones son muy elásticos y asumen un tamaño muy pequeño que ese es su tamaño original y pues es muy difícil distenderlos es muy difícil meter el aire y por ende esta persona va a tener problemas a la hora de respirar mientras que esta persona con surfactante dentro de sus alveolos pues debido a que no va a haber una tensión superficial muy elevada pues esta persona va a poder meter el aire de forma más fácil y por ende no tendrá este tipo de complicaciones bien listo ahora pasamos a la tercera complicación que esta ya es la más fácil de todas que es que las personas con un incremento en la tensión superficial tienen un riesgo mayor de sufrir de edema pulmonar que básicamente el edema pulmonar se define como el fenómeno en el cual el alveolo se llena de líquido ok entonces vean en este caso tenemos aquí un alveolo con surfactante y en este caso tenemos un alveolo sin surfactante entonces vean en el caso del alveolo con surfactante vamos a tenerlo aquí el surfactante todo bien ok mientras que en este otro alveolo no vamos a tener surfactante y por ende la tensión superficial en este va a estar baja y en este va a estar alta bien ahora cuando la tensión superficial está alta imagínense que este alveolo quiere chupar todo lo que está a su alrededor entonces este alveolo se vuelve como una aspiradora y empieza a aspirar todo el contenido que hay cerca de él y este contenido especialmente es problemático cuando se aspira el líquido del plasma que pues casi es en su totalidad está formado por agua entonces el agua se empieza a acumular dentro del alveolo y esto pues obviamente nos va a dar un edema pulmonar y esto pues interfiere con el intercambio gaseoso y esto es un problema bueno entonces eso sería todo con respecto al video mis amigos aquí les dejo unos resúmenes que son buenísimos les recomiendo que los lean nada más les voy a dar zoom para que lean entonces empiecen acá en este cuadrito le ponen pausa al video y van viendo estos demás cuadritos que están en orden en el resumen espero que les sirva de verdad siento que resume todo lo que les expliqué en este video ya de manera más detallada y bueno pues mis amigos eso sería todo los veo en el próximo video en que vamos a profundizar con todos estos conceptos de elasticidad y de distensibilidad que son un poco complicados entonces espero verlos ahí y cuídense un abrazo chau chau